Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Sume la cara Gaspar Noé Tono dispara la vacía Viví es, viví es Dolce Vita Mi mando está duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestía de negro como Kika Viví es, viví es Dolce Vita Mi mando está duro de una mitad Ni un amigo nuevo ni una haría Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muertad 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 ideas, no, my new friends don't bring the hype here, no, you got problems, but it's not fit. Ni un amigo nuevo, ni una aría. La Rosalía. Ni un amigo nuevo, ni una aría. Ni un amigo nuevo, ni una aría.